Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Muy bien, pues bienvenidos a la Casa del Señor. Vamos a dar inicio a la Escuela Bíblica. Ahora seguimos con esta serie del cristiano y las finanzas, que espero que nos esté ayudando a todos a combatir ese ídolo de nuestro corazón, que está en el corazón de todo ser humano, ¿verdad? Que es el dinero, las posesiones. Pues hay que derrumbar ídolos para que nuestro único Dios sea el Señor. Señor, vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, nos dé atención y nos dé obediencia en este área tan importante. Padre Santo, venimos ante Ti en humildad y reverencia, sabiendo que somos tan pecadores, Señor, y que somos tan indignos, Señor, y que somos tan merecedores del infierno, Señor. Gracias por haber dado a Tu Hijo en rescate, Señor, por muchos, por Tu pueblo aquí presente y Tu pueblo que es incontable, Señor, como las estrellas del cielo. Señor, te alabamos y te adoramos, Señor, porque Tú lo has dado todo por nosotros, Señor, siendo nosotros nada. Y, Señor, te pedimos perdón porque nosotros no queremos dar ni lo poco que tenemos y de lo que te pertenece todo, Señor. Padre, cambia nuestro corazón, cambia nuestras prioridades, cambia nuestra forma de ver las cosas y trabaja nuestro corazón, Padre, para que seamos como Tú, tan dadivoso, tan generoso, tan bondadoso. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a por la cuarta sesión del cristiano y las finanzas. Y como siempre me gusta enlazar un poquito por si hay alguna persona que no ha estado en las anteriores, vimos el primer día la importancia de este tema. Es un tema muy relevante en la palabra. Hay muchos versículos que hablan sobre el dinero, las posesiones. Vimos que es relevante a nivel contextual, por la situación de crisis financiera en la que nos encontramos. Y a nivel local, como Iglesia, es muy importante que cuando una Iglesia crece y hay muchas personas que están considerando la membresía, que hablemos con claridad de lo que es el compromiso que tenemos con nuestro Dios y con su amada Iglesia. Este curso busca que glorifiquemos todos más a Dios en el uso de nuestras finanzas y usemos la palabra de Dios como fundamento para la toma de decisiones financieras. No nuestros deseos o nuestros criterios personales, nuestras decisiones familiares tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Y vimos en la sesión inicial que los atributos de Dios nos ayudan mucho en cómo manejamos el dinero y cómo lo vemos. En la segunda sesión vimos el tema de las deudas y cómo el descontento tiene una gran influencia en entrar en deudas. Vimos la influencia que tienen los medios de comunicación en el descontento y a nivel interno lo que es el egoísmo, la envidia, la comparación con otros, el intentar, el ser competitivos, ¿verdad? Un término muy de los negocios, ¿vale? Lo aplicamos bastante en la vida cotidiana y por lo tanto, pues, si tal hermano tiene una camisa muy bonita, pues ya me gusta esa camisa, yo quiero tenerla. Y somos muy competitivos, queremos aparentar mucho, ¿verdad? Tenemos que huir de eso, tener un corazón contento. ¿Qué sucede con el descontento? Que aparta el dominio propio y por lo tanto tenemos más riesgos de entrar en deudas porque tenemos impaciencia. Descontento, falta de dominio propio, impaciencia, lleva a malas decisiones financieras. La Biblia vimos claramente que muestra que las deudas son esclavitud. Nos hacemos esclavos de aquellos a quien debemos. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fijémonos como la palabra siempre tiene en todos los temas como centro el Evangelio. El día anterior vimos dar con generosidad, ¿vale? Y vimos que el diezmo es la línea inicial del termómetro que mide mi comprensión de la gracia, la aceptación de su señorío, mi compromiso con su obra y mi libertad del dinero, ¿sí? Entonces, es un buen ejercicio dar el diezmo o dar el doce o el quince o el veinte por ciento porque también estoy viendo qué relación tengo yo con el dinero, qué dependencia tengo yo en el atesorar. Por lo tanto, eso de si el diezmo es vigente o no es vigente, creemos que la gracia, como vimos, está por encima de la ley y por lo tanto, el diez por ciento que lo daba en el Antiguo Testamento es un mínimo para nosotros, no un máximo. Por lo tanto, del diez por ciento está aquí abajo, nosotros tenemos que crecer en generosidad. Según el Nuevo Testamento, el cien por cien de lo que tenemos es suyo y somos administradores de lo que Dios nos da. ¿Cuánto dar? Vimos tres características principales, que el dar en la palabra es proporcional, ¿vale? Es decir, según haya prosperado. Entonces, el dar no es un gasto fijo, no es como la luz, no es como los libros del cole, no es como la hipoteca, no es un gasto fijo, es proporcional al conjunto de entradas que tú tengas. Por lo tanto, un mes puede ser una cantidad, otro mes puede ser otra. Debe ser meditada, ¿vale? Dice como propuso en su corazón, no venimos aquí y decimos vamos a dar esto, cualquier cosa vale, ¿no? Por eso intentamos tener un buzón, ¿verdad? Para que tú vengas ya con la ofrenda, el diezmo meditado, ¿verdad? Con lo que vas a aportar en el reino de Dios, algo meditado porque es un culto al Señor y el culto al Señor no es algo improvisado, es algo que viene de la voluntad también. Y debe ser sacrificial y aquí tenemos esta expresión del rey David cuando dijo que no sacrificaré holocausto que nada me cueste, ¿vale? No voy a dar de lo que es de otro y no voy a dar algo que no me cueste. Por lo tanto, es sacrificial. Dar una calderilla a la iglesia, ¿no? Lo que me sobra, las moneditas que siempre van por ahí debajo del bolso, ¿no? Que luego las rebuscamos, eso no es ofrendar, ¿sí? Eso es dar limosna y Dios no quiere limosna, Dios no necesita nuestras limosnas. Y vimos que el Evangelio alimenta todo esto que hemos estado estudiando, ¿verdad? Él, el Padre, dio a su Hijo cómo uno nos va a dar con él todas las cosas. Nosotros debemos ser estimulados, inspirados por el Evangelio mismo en el hecho de dar y contribuir para la obra de Dios. Ahorrar constantemente. O sea, vimos dar y ahora vamos a ver ahorrar constantemente. ¿Bien? La primera pregunta que os hago es ¿es compatible ahorrar con dar? Y aquí tenéis esas dos huellas que parecen un tanto paradójicas porque, claro, alguno de vosotros pensará a ver, el otro día me dijiste que tengo que dar. Ahora me estás diciendo que tengo que ahorrar. Samuel, ¿en qué quedamos? Por favor, aclárate. Esa es la pregunta que os hago para que podáis participar. ¿Es compatible ahorrar con dar? No vale un sí, ¿eh? Un poquito más. No es compatible. ¿Qué creéis? Fuerte, por favor. No es compatible porque son dos conceptos diferentes. En cierto sentido, creo que hay compatibilidad. Cuando ahorras, te reconozco más. Muy bien. Sí, también es cierto. Cuanto más ahorro, pues tendré más posibilidades de dar a otras personas. Muy bien. O sea que, el ahorrar, dentro del propósito de ahorrar, puede estar el dar, ¿no? Muy bien. es bastante incompatible en el caso de que llegan los ingresos, yo voy poniendo todos los gastos, voy gastando, ¿vale? Y a fin de mes digo, ostras, el ahorrar, el dar, ¿verdad? ¿Cuánto me ha quedado? Me han quedado cinco euros. Vale, ¿doy a la iglesia o ahorro? ¿Verdad? En ese sentido, sí que te puedes encontrar en un dilema. O sea, si yo tengo una manzana y me la tengo que comer yo o se la tengo que dar a Karina, pues tengo que decidir, ¿no? O una cosa u otra, porque solo me queda una manzana, ¿vale? Pero si a principio de mes que me llegan todas las manzanas, lo primero que hago, digo, esta manzana para Karina, esta manzana para mí y esta es para el consumo diario, ¿sí? El consumo diario del mes, pues entonces sí que va a dar, ¿verdad? Vale, el error fundamental de todos los presupuestos, ya lo iremos estudiando cuando toquen los presupuestos, es que dejamos el ahorro y el dar como lo último. Y debe ser lo primero, ¿sí? Porque es un, o sea, es una actitud cristiana. Primeramente llega lo que el Señor nos da, apartamos lo que va a ser para su obra, apartamos lo que como familia necesitamos y hemos concretado que necesitamos ahorrar y después están los gastos. Y si eso no da, es que dentro de los gastos hay un problema, ¿verdad? Eso normalmente, ¿vale? Habría que analizar cada presupuesto. Por lo tanto, ahorrar con dar sí que es compatible y debe serlo, pero hay que priorizarlo, debe ser lo primero que se haga. Vamos a definir qué es el ahorro. En primer lugar, el ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado, ¿vale? Es decir, pues yo ingreso pues mil euros, lo típico mileurista, ¿no? Los mil euros, después todos los gastos, después de los gastos habituales, pues yo voy a tener pues un superávit de cien, pues eso es el cien, cien euros de ahorro, si no me los gasto, claro. ¿Vale? Entonces esa diferencia sería el ahorro. El ahorro también puede ser consumo demorado, ¿vale? Y esto es fantástico porque también te ahorras los intereses y el estrés de la deuda. Eso también te lo ahorras. Si yo demoro el consumo, voy a, estoy ahorrando, ¿vale? Yo tengo, necesito un ordenador o creo que necesito, ¿vale? O deseo, ¿vale? Y digo, no, voy a esperarme seis meses porque en seis meses voy a tener el dinero y lo compro, ¿sí? He demorado un consumo y estoy ahorrando para un propósito específico, ¿bien? Privarse de algo hoy para poder gastar en el futuro también es una forma de ahorrar. Me estoy privando de algo. Imaginaros, yo me quiero comprar un piano nuevo, ¿vale? A final de año, ¿bien? Y, por ejemplo, yo soy muy cafetero, ¿vale? Pero los cafés valen 1,20, 1,40, 1,30, ¿vale? Depende del sitio donde te encuentres, ¿vale? Si vas al extranjero a lo mejor más. Hasta tres euros he pagado yo por un café con leche. Tres dólares en Nueva York. Un desastre. ¿Vale? Pero digo, ah, pues me voy a comprar un termo y me voy a hacer el café en casa y en un mes he amortizado el termo, ¿verdad? Y esto es un hecho verídico, lo hemos hecho, ¿vale? Y ahorras muchos cafés. Algún día no, pero ahorras muchos cafés porque te lo haces en casa o te haces un té, que también está muy rico. ¿Bien? Entonces, me privo de algo porque quiero ahorrar para un objetivo futuro. Reducir el coste de un bien necesario, ¿sí? O la luz, yo necesito luz. Ahora, pues veremos que podemos hacer muchas cosas para reducir el coste de la luz y estoy ahorrando, ¿verdad? Y tenemos que tener en mente siempre el principio de José. ¿Cuál es el principio de José? Bueno, esperemos que no nos pase, pero sí, después de siete años buenos vinieron siete años muy malos. ¿Y qué hizo José? Guardó durante siete años buenos. Bien, el déficit actual en el que te puedes encontrar puede ser debido a que en tus siete años buenos no ahorraste. y no hemos cumplido el principio de José. O, actualmente, a lo mejor, estás en los siete años buenos y te estás despistando porque no estás pensando que a lo mejor un día vienen siete años malos. Por eso el ahorro es tan importante y está en la palabra. Ahorrar no es, ya sabéis que es bueno decir lo que es y lo que no es. Tener el objetivo de hacerse rico eso no es ahorrar. Acumular sin objetivos claros eso no es ahorrar. Incrementar los ingresos para mantener un estilo de vida. ¿Vale? O sea, intentar ganar dinero extra porque sí para mantener mi estatus. No, eso no tiene que ver con el ahorro. Reducir mi generosidad al dar. Es que tengo que ahorrar. Pues no voy a dar el 10%, voy a dar el 5% a la obra del Señor porque hay que ahorrar. ¿Sí? No puede suponer robar al Estado. Me lo apuntaba en el otro día, ¿vale? La importancia de remarcar que nosotros creemos que los gobiernos están puestos por Dios y que, como vemos en la palabra, nos debemos a las leyes y no hay que estafar al Estado o faltar en mi compromiso como iglesia local. Bien, ahorrar no es robar a otros. Hay que hacer las cosas bíblicamente. Tampoco ahorrar es confiar en las riquezas o en los números. Esa gente que abre la libreta, menos mal. Hay números. No está rojo, no está en negativo. No, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. ¿Bien? Hay tres niveles de ahorro. Vamos a ver dónde estamos cada uno de nosotros. En primer lugar, nos encontramos el derrochador, el que derrocha. Y la Biblia le llama necio. ¿Sí? Aquel que todo lo que entra sale es un necio. ¿Vale? Ahorrar menos de lo necesario. Luego tenemos también otro necio que es el acumulador. Es el necio, es el idólatra. Ahorra más de lo que necesita ahorrar. ¿Bien? Y luego veremos el concepto bíblico de ahorro, ¿vale? Que es el fiel, el que es un buen administrador de lo que Dios le da. Vamos a ver el derrochador. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. ¿Sí? Todo lo que pongas en sus manos se va a disipar, va a desaparecer. Hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los enguentos no se enriquecerá. ¿Vale? El derrochador suele ser muy hedonista. Todo se lo da, todo se lo merece. El deleite está por encima del deber y por lo tanto todo lo que llega sale, todo se gasta. Es el típico que invita a todos los amigos. Venga, sí, venga, bebamos y no sé qué. Sí, sí, ya, ya, ya hablaremos. El hijo pródigo, ¿no? Hizo eso, invitó a todos los amigos, a todo. Tesoro precioso y aceite en la casa de sabio, pero el necio todo lo disipa. Fijémonos que habla de perfume, habla de aceite, ¿vale? Porque como la viuda de Sarepta antiguamente, pues, no tenían una cuenta en el banco donde ahorrar, ahorraban con perfumes, ahorraban con aceite y esto luego, si tenían necesidad, lo vendían para cubrir sus gastos, ¿vale? ¿Cómo está tu cerdito? No sé si lo veis. ¿Cómo está vuestro cerdito? ¿Está así? Bueno, vamos a ver otros tipos de cerditos. Gastar todo lo que gastamos, todo lo que ganamos es necedad. Todo lo que entra, te lo gastas, la Biblia dice que eres un necio. Y no queremos ser necios, queremos ser sabios. En segundo lugar, vamos a ver el que ahorra más de lo necesario. La Biblia también le llama necio. Diríamos, ¿la Biblia le llama necio a todo el mundo? Sí, a todo el mundo que no vive conforme a la palabra. El que acumula por acumular, sin saber por qué acumula. El necio acumula. Fijémonos en este cerdito. Esto fue idea de mi esposa, este cerdito. Es muy ilustrativo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Vale? Aquí es aún más duro, Timoteo, como hemos estudiado los jóvenes en el estudio inductivo, porque también está hablando sobre todo de los pastores que se querían enriquecer por medio de la enseñanza. O sea, es horrible, ¿no?, lo que hacían. Pero es aplicable en todo caso. ¿Vale? Es caer en tentación y lazo a aquellos que tienen como Dios el dinero. Miremos lo que dice el Señor Jesús en Lucas 12. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿de quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Bien. ¿Estás acumulando tesoro para ti o tesoro para con Dios? ¿Dónde estás? Bien. Acumular para tesorar es necedad. Si acumulas para hacer tesoro es necedad. Si ahorras con un propósito serás sabio. Pero si es acumular por acumular viendo el dinero como tu objeto no como un medio para alcanzar algo eso es idolatría. Vamos a ver en qué consiste ahorrar lo necesario ser fiel ser un buen mayordomo. Las riquezas de vanidad disminuirán pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Aquí también está el principio del trabajo. Nosotros no vemos el trabajo como una maldición. El trabajo es antes de Génesis 3 está dentro del mandato cultural del orden de la creación y es una forma de glorificar al Señor. Es un privilegio que Dios nos ha dado de poder ser mayordomos de su creación. Y si trabajamos duro el Señor bendice. Tesoro precioso y aceite fijémonos en los énfasis hay en la casa del sabio más el hombre insensato todo lo disipa. ¿Bien? ¿Es malo ahorrar? No, ahorrar no es malo hay que tener en casa aceite. Aquello que nos gusta mucho el aceite tenemos mucho pero el aceite en aquella época era pues para eso como la vida de Sarepta que tuvo se le multiplicó el aceite por milagro de Dios y pudo vender y pudo recuperar a su hijo y pagar las deudas. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y aquí está dentro la herencia. ¿Sí? Los padres deben ahorrar para los hijos no los hijos para los padres. ¿Verdad? Nuestro llamado si somos padres es ahorrar también para cubrir necesidades de nuestros hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Vale? Por lo tanto ¿es bíblico el ahorro? Sí. Es bíblico el ahorro. Beneficios del ahorro. En primer lugar cimienta el crecimiento en dinero real y no en créditos. ¿Vale? Es algo más seguro. Si tienes que estudiar si tienes que montar un negocio o sea en la medida de lo posible si es dinero propio de los ahorros va a ser mucho más estable lo que construyas. El ahorrar limita tu consumo. ¿Sí? No. Esto no puedo tocarlo porque lo hemos ahorrado. Por lo tanto limita mi consumismo y mi materialismo. Y eso es muy bueno ¿verdad? Eso es mortificar nuestro pecado muchas veces. Planifica los imprevistos para que sean previstos. Si un imprevisto es previsto ya no es un imprevisto. ¿Bien? Y la mayoría de nuestros imprevistos realmente no eran tan imprevistos. Es como ¡Vaya! ¡Se ha pinchado la rueda! Cuando sabemos que las ruedas se pinchan. ¿Verdad? Y los coches se rompen. Lo sabemos pero no lo preveemos. Ay, hombre, a ver, ha caído mi coche por un barranco. Eso yo no lo podía prever. Eso es algo extraordinario. Pero que se me pinche una rueda es previsible. Por lo tanto, yo puedo hacer una línea en el Excel que ponga pinchazos de ruedas. ¿Vale? Es un ejemplo tonto. Pero podríamos preverlo. Permite cumplir objetivos importantes. ¿Vale? Jubilación, negocios, estudios, herencias. Es decir, es ahorrar con el objetivo claro de algo concreto. Por lo tanto, ese dinero es un consumo retrasado, consumo demorado. ¿Vale? Incluso la revelación general, nuestra amiga la hormiga, aquí nos enseña ¿Verdad? Lo que es ahorrar. Las hormigas, animalitos de escasa, de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. ¿Verdad? Entonces, el Señor nos enseña a través de la creación también lo que es el ahorro. ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Vale? Vamos a ver ejemplos prácticos de cómo puedo ahorrar. La máxima del ahorro es la siguiente. Es inmensamente complicada. No gastes más, de lo que ingresas. No gastes más de lo que cobras. Si durante toda tu vida no gastas más de lo que cobras, te darás cuenta que estás ahorrando. ¿Verdad? Ahorrar en lo carnal, cosas que no le agradan al Señor. ¿Vale? No podemos ser tan incoherentes de tener problemas económicos y además estar gastando en vicios. Juegos de azar y lotería, excesos en alimentos, bebidas no saludables, incluso el exceso de velocidad no es buena porque estás consumiendo por consumir. ¿Vale? Dicen que del 88 kilómetros hora a los 110 un 15% más de consumo. Por lo tanto, reduce la velocidad, tu esposa estará más contenta y tú también porque vas a ahorrar. Consumo de tabaco, pues no entra dentro de la mayordomía del cuerpo, el fumar o otras cosas, otros excesos, ¿verdad? Por lo tanto, quitemos eso de nuestra vida, seamos buenos mayordomos de nuestro dinero y de nuestro cuerpo también. Y el coste de entrada de lugares no adecuados, ¿verdad? O sea, hay varias cosas que no agradan al Señor y lo sabemos que podemos quitar de nuestra vida y estaremos ahorrando. Algunos consejos generales. Mínimo un 5% de tu salario, ahorralo de entrada. ¿Sí? Ahórralo. Ten un fondo de emergencia mínimo de dos o tres mensualidades. Esto es lo que recomiendan en un momento de no crisis financiera, ¿vale? Que tengas dos o tres mensualidades ahorradas, ¿vale? Imaginaros ahora, recomiendan tal vez unos seis meses, ¿vale? De ahorro de tus gastos fijos. Ahora, para imprevistos previstos, mantenimiento del coche, electrodomésticos, vacaciones, libros, colegio, seguros, dentista, por ejemplo, el seguro del coche. Años atrás, a mí me sorprendía, vaya, el seguro del coche, pero si sabes que cada febrero te llega el seguro del coche. Coge esos 350 euros, divídelos entre 12 y ahorra ese dinerito cada mes para que cuando llegue no te pegues el susto, ¿verdad? Los electrodomésticos, vaya, se ha roto la nevera, pero todos sabemos que las neveras se rompen, que a lo mejor te tarda 3, 4, 5 años, pues ¿cuánto te cuesta una nevera de esas características? Pues divídelo entre 12 o entre los años, los meses, que va a durar y ves ahorrando ese dinero. No gastar lo que no tienes, revisa todos los contratos, haz una lista de todos los contratos que tienes contratados, ¿vale? y seguro que dentro de esa misma compañía o en otra, porque a veces hay más competencia, puedes encontrar algo más económico. Y ahorra incluso las monedas. Comprate un cerdito de estos que habéis visto y ves echando las moneditas, ¿vale? Podemos ahorrar en alimentación. Si pagas en efectivo, normalmente ahorras más, ¿vale? Por la tarjeta no se siente lo que pagas. No compres con hambre. Hombres, quedaros fuera del hipermercado, o sea, no entréis al hipermercado con hambre. Comprar con una lista que salga de una dieta. Si compras y no sabes por qué compras, ¿qué estás construyendo? Tiene que haber un menú ahí, tiene que haber una dieta. Compramos para hacer comidas. Comprar por comprar no se sabe si realmente luego al final tendrás que tirar. Aunque sea oferta, gastar nunca es ahorrar, ¿vale? Y yo trabajo en comercio, pero no os lo creáis. O sea, no estás ahorrando, gastando. Gastando estás gastando. No digamos tonterías, ¿verdad? Si tú das dinero, estás gastando, aunque te lleves más. Ahora bien, veremos que si compras sobre algo que vas a consumir frecuentemente de larga caducidad, puede ser interesante. Si llevas una calculadora y vas sumando lo que vas comprando, siempre es mejor. Reduce la compra de lo desechable. Sí, las cosas de plástico es mucho más rápido, lo tiras todo a la basura, pero los desechables son muy caros y aunque cuesta más limpiar los platos, es más económico. O corta caducidad. Productos de corta caducidad no convienen, ¿verdad? Sobre todo si compramos compulsivamente, porque luego se tiene que tirar mucha cosa y si lo reducimos al máximo, vamos a ahorrar. Compra el por mayor lo que es necesario. Cuando hay ofertas, por ejemplo, pues legumbres, arroces, conservas, eso puedo comprarlo porque sé que pues un detergente que está de ofertas, sí, pues eso no se va a caducar, ¿vale? Entonces estas cosas sí que vale la pena comprarlas. Reduce las visitas. ¿Por qué? Porque ahorras gasolina y cuanto menos entras a un sitio, menos compras, ¿verdad? Eso era un principio del ahorro que dijimos. Visita pocas tiendas, visita pocos supermercados y verás que ahorras. Evita comidas precocidas y procesadas. Son más caras y menos nutritivas. Haces un favor a tu cuerpo, ¿vale? Y a la vez estás ahorrando. Aprende a cocinar. Al señor le gusta, o sea, el señor nos manda ser mayordomos de todo y el señor ha creado los alimentos y nos tenemos que poner a cocinar los alimentos que ha creado, ¿sí? Entonces sí, es más cómodo a veces comprar, mira, los garbanzos, os lo perdono, yo he intentado hacer garbanzos y me quedan durísimos. Los garbanzos precocidos lo acepto, pero las lentejas no, o sea, las lentejas son una olla a presión 15 minutos, 10 minutos, es un momento, ¿vale? Y es mucho más nutritivo, es mucho más sabroso. El otro día, por prisas, usamos las lentejas normales, bueno, las precocidas y no tenían sabor. ¿Por qué habíamos comparado con unas buenas lentejas que estaban ricas, ricas y llenas de hierro? ¿Vale? Entonces, más nutritivo, esto parece un curso de cocina ahora, ¿no? Es más nutritivo y es más barato, ¿vale? No compres fruta, verdura fuera de temporada, ¿vale? El Señor ha creado las estaciones, ¿verdad? Acabamos de entrar en la primavera y en cada estación el Señor pone aquellos alimentos que nosotros vamos a necesitar y lo que está fuera de estación, no, no encaja, ¿vale? Y no debe ser bueno, no debe ser saludable, ¿vale? Y el principio de Daniel, legumbres, que nos pondremos más bonitos, más buenos mozos, ¿no? La cuchara, comer más con cuchara, ¿vale? Más potaje, eso es más económico, dura más y es más saludable, ¿vale? Pasemos a la energía, también podemos ahorrar por medio de la energía, reducir consumo, reduce la potencia de tu contrato, nosotros lo hemos probado dos veces y simplemente baja mucho el coste de la factura, ¿vale? Y posteriormente simplemente tienes que intentar no ponerlo todo en marcha a la vez, ¿vale? Horno, lavadora, secadora, no sé qué, ¡bum! Vaya, se apagó, claro, es que tienes todo, parece un circo esto con todo encendido, ¿vale? Entonces, aprendes a saber qué puedes combinar y baja mucho el coste de la factura. Infórmate de los tipos de contrato, existen contratos de discriminación horaria, que en determinados horarios es más económico el consumo, ¿vale? No abras las ventanas con la calefacción encendida, con ventilación de 10-15 minutos es suficiente, pon un termostato a 20 grados, instala aislamiento térmico, instala doble acristalamiento, adquiere electrodomésticos de eficiencia A, si puede ser, A, B, ¿vale? Ya sabéis que va de la A a la G, creo, ¿no? De la A a la G y hay algunos que son, o sea, que en el año te has pagado una nevera nueva por el alto consumo que tiene. Emplea programas económicos, ¿vale? Ya sabéis que la lavadora, la lavavajilla tiene, pues, no sé, opciones más económicas para lavar. Aprovecha la luz del día, abre las ventanas, apaga las luces al salir de las habitaciones, utiliza luces próximas, si estás leyendo, pues no pongas una luz ambiental, ponte una lamparita y lees, ¿vale? La sustitución de bombillas normales por las de bajo consumo, se puede ahorrar hasta un 80% y tiene más vida. Cocina con olla a presión y con poca agua, supone un ahorro de hasta el 50%. Compraros una olla a presión, ¿eh? Es importante. Tapando las ollas, cazuelas, sartenes, conseguiremos ahorrar hasta un 25%. O sea, se pueden hacer cosas, todos estos ejemplos es para que sepamos que se pueden hacer cosas para reducir los consumos. No uses el horno para cocinar pequeñas cantidades de alimentos, ¿vale? O sea, el horno no es un microondas, como, ah, voy a precalentar esta sopa, ¿sabes? Bueno, una sopa en el horno es un mal ejemplo, pero ya me entendéis. Apaga los aparatos que queden conectados permanentemente en la red. Cómprate eso que apagas todo, ¿no? El DVD, la torre, el no sé qué, porque esas lucecitas que están encendidas, hay un consumo ahí. Elimina esos consumos. Se puede ahorrar en ropa, señoras, ¿vale? Educa a tu familia en cuanto al cuidado de la ropa. Aprende a confeccionar y arreglar, ¿sí? Tenemos que aprender un poquito a arreglar la ropa, nunca sabemos. Deuteronomio 31, no, perdón, Proverbios 31, la mujer virtuosa, dice cosas al respecto. Escoge conjuntos que se puedan utilizar en múltiples combinaciones. Seamos inteligentes también, ¿no? Si os vais a casar, pues compraros un traje que luego podáis usar algún día. Las novias no, los hombres, ¿eh? Considera si en realidad es importante tener siempre la ropa de última moda. Acordaos de las preguntas que nos hacíamos. ¿Es necesario? ¿Ya? ¿Hay alguna opción mejor? Y luego también, tu corazón, ¿por qué quiero yo esto? Quiero que ponga aquí Nike en grande para que todo el mundo lo vea o puede poner Nike aquí dentro y que no lo vea nada y cuesta a lo mejor diez euros menos. Todo esto, miremos nuestro corazón. Hay una lista escrita de las necesidades de ropa, compra las cosas fuera de temporada siempre que sea posible. O sea, las rebajas, está bien, ir de rebajas siempre que os controléis. ¿Vale? Siempre que os controléis y que busquemos comprar barato marcas de calidad. Sabemos que comprar cosas de calidad, yo lo he aprendido sobre todo de mi esposa, comprar en el momento adecuado lo que es de calidad va a tener mucha más durabilidad. ¿Vale? En especial el calzado que es muy importante tener un buen calzado. ¿Vale? Para la salud. ¿Qué diferencia hay entre ahorrar y atesorar? ¿Vale? Hay una gran diferencia. Ahorrar es guardar un dinero con un propósito, con una finalidad objetiva, prudente, sabia. Atesorar no es guardar dinero con un fin, el dinero en sí es un fin. ¿Sí? El dinero en sí me da paz, el dinero en sí me da tranquilidad, el dinero en sí es mi Dios. Y ese es el pecado que podemos cometer al hacer una distorsión de lo que es el ahorro bíblico. ¿Verdad? Y el ahorro se puede convertir luego en avaricia y la avaricia obviamente no es generosa. Vamos a dejar de dar, vamos a dejar de compartir con los demás, de ser hospitalarios. El que ama el dinero no se saciará de dinero, vas a entrar en un túnel sin fin. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. ¿Sí? Atesorar por atesorar no lleva a ningún lado, lleva a la soledad, lleva a la amargura, lleva al egoísmo. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. ¿Sí? ¿Qué actitud debemos tener respecto al dinero? ¿Verdad? No ahorramos para hacernos ricos, ahorramos porque somos mayordomos de lo que Dios nos da y tenemos principios bíblicos que nos enseñan a ahorrar. El principio de José, ¿verdad? De que a lo mejor estamos en un buen momento económico, pero es porque el Señor es bueno. que a lo mejor para ac солнcodos nos va a tener